Busca pareja de forma práctica bíblicamente, consejo. 8. Génesis 24.10 Después, tomó 10 de los camellos de Abram y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharain. Una vez allí, se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abram. Una vez sabiendo el siervo que tenía que ir a buscar pareja, entendiendo que ya era el tiempo, el siervo se preparó, cargó, viajó y llevó cosas que ofrecer. El propósito del soltero no es esperar hasta que llegues a otra persona. Primera de Corintios 7.34 dice muy claro que el propósito es preocuparse por las cosas del señor. Admitámoslo. Como solteros tenemos más tiempo y podemos ocupar ese tiempo para conocer más a Dios, para servir, para crecer como personas, para hacernos más a Jesús. Dios tiene propósitos para ti como soltero. No necesitas casarte para vivir las obras de Dios. La soltería no es una enfermedad. Mientras continúas con tu vida, sirves, eres parte de diferentes comunidades, incluyendo tu iglesia local, tienes la oportunidad de conocer a más personas. Puedes observar características prácticas de lo que Dios quiere, o de lo que Dios es, en los demás. Y también identificar aquellas que no provienen de Dios. Pregúntate, ¿qué puedo mejorar para parecerme más a Jesús? ¿O en qué áreas Dios tiene que trabajar más conmigo? ¿En mi carácter? ¿Mi relación con Dios? ¿Las relaciones que tengo hoy en día, ya sea familiares, amistades, conocidos, habilidades, el área laboral, el área económica, etcétera?